Francisco Pancho Ramírez Francisco Pancho Ramírez nace en la Villa de Concepción del Uruguay en 1786 y ya para 1810, producido en la Revolución de Mayo, Ramírez colabora con los revolucionarios de la Villa de Concepción del Uruguay que el 8 de junio de ese año había adherido a la primera junta y Ramírez actúa como enlace entre la Villa de Concepción del Uruguay y la bajada del Paraná donde la junta había enviado refuerzos para resistir los intentos realistas de recuperar el literal argentino. En ese momento, las villas de Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú que efectivamente son tomadas por las fuerzas de Michelena. Después de esta primera actuación, Ramírez desaparece de la vida pública hasta 1815 cuando Artigas lo incorpora a la causa federal y a la lucha que en ese momento llevaban a cabo no sólo contra los realistas españoles sino contra los intentos de invasión de los portugueses e incluso con el intento hegemónico de la Ciudad de Buenos Aires por dominar toda la región e imponer un régimen político que no era del agrado de los caudillos federales fundamentalmente defensores del federalismo y de la república. Así que Ramírez organiza las tropas de defensa del litoral con una gran eficiencia a diferencia de otros caudillos que luchaban con las montoneras, con tropas poco organizadas. Ramírez, en cambio, logra una eficiente organización y en particular su escuadrón de dragones de la muerte la caballería armadilista tienen una gran eficiencia y logran contundentes triunfos contra los intentos de invasores de Buenos Aires y tras esos triunfos Artigas lo nombra primero comandante de Concepción del Uruguay y luego comandante de la provincia de Entre Ríos donde ejerce como virtual gobernador a partir de 1818. Ramírez se destaca más allá de su eficiencia militar también como un organizador de los territorios que culmina en 1820 con la batalla de Cepeda donde derrota definitivamente a los porteños centralistas y obliga a la provincia de Buenos Aires a constituirse como tal en igualdad de condiciones con los restos de las provincias y firmar el Tratado del Pilar que es uno de los primeros pactos preexistentes que reconocen nuestra Constitución Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.